hola qué tal amigos cómo han estado espero que muy bien lo que están viendo en sus pantallas en estos momentos es mi router el router de fibra óptica de movistar perú este servicio lo tengo contratado en modalidad de duo es decir me entregan internet por fibra óptica y telefonía fija el plan que tengo contratado es de 30 megabits pero por promoción me están entregando el doble es decir 60 megabits y para realizar una pequeña prueba voy a realizar unas descargas de juegos ya que actualmente los juegos son un tanto pesados pues vamos a ver a qué velocidad y cuánto me tarda en descargar estos juegos vean que estoy conectado vía cable rj45 directamente hasta mi computadora nada de wifi sino directamente con un cable ahí están apreciando mi computadora es una computadora bastante bastante modesta que adquirido últimamente y voy a hacer un pequeño test para ver si me están otorgando los 60 megabits de velocidad vemos que me entrega un ping de 8 bastante reducido el plan contratado es de 60 así que tengo que estar sobre los 60 megabits de descarga vemos que ahí está sobre los 63 62 y termina en 62.45 recordemos también que la fibra óptica de movistar no es simétrica así que me debe dar un valor mucho menor al parecer va a dar cinco punto y algo así es 5.78 es el valor que nos está entregando la fibra óptica de movistar perú esta es una pequeña prueba para comprobar si me están entregando la velocidad que me prometieron o no y ahora voy a proceder con la descarga del famosísimo fortnite el fortnite está pesando actualmente 18.7 gigas con todo y actualizaciones voy a ver qué tiempo me va a tomar descargarlo como ven he iniciado la descarga a las 3 y 50 de la tarde para descargar estos 18.7 gigas voy a tomar el tiempo para ver qué tanto se demora en descargar con el plan de 60 megabits de movistar espero que no sea mucho tiempo y que todo esto vaya bastante fluido que no haya cortes en el servicio ni nada vamos a esperar un tanto obviamente que voy a adelantar el tiempo para que no sea muy largo y ahora vemos que voy a un 50 por ciento y son las 4 y 17 de la tarde este es el tiempo que me ha tomado en descargar el 50 por ciento del juego así que diría yo que va bastante bien no es una velocidad súper veloz pero tampoco es súper lenta digamos que es lo normal por este plan de 30 megabits actualmente estoy pagando 109 soles con 90 céntimos casi casi 110 es un plan de 30 megabits que por promoción me han otorgado el doble 60 megabits de descarga y como ven ya culminó el proceso ya llegó al 100% y ha culminado a las 4 y 42 de la tarde es decir le ha tomado 52 minutos en descargarse todo el fortnite diría yo que está bien pero por casi casi ocho minutos llega a la hora podríamos decir que casi en una hora tendríamos listo el fortnite para jugar y ahora voy a me he quedado contento satisfecho pero voy a descargar un juego un tanto más pesado ahí vemos que ya tengo disponible en la tienda de epic games el fortnite listo en algo menos de una hora ahora estoy en la tienda de steam para proceder a descargar el gta 5 el gta 5 pesa aproximadamente si no me equivoco algo de 80 gigas si es que no recuerdo mal 80 y algo ahí estoy como ven configurando un poco el espacio del disco a donde es que voy a instalar para proceder con la descarga del gta 5 el gta 5 si es bastante pesado les recuerdo que meses atrás lo probé en mi casa cuando tenía un internet con 30 megabits y me tomó seis horas seis horas y media me tomó si no me equivoco esta vez con el doble en teoría debería ser la mitad yo me conformo con que sean cuatro horas y ahí vemos que estoy en steam para proceder con la descarga del gta 5 he iniciado la descarga que son como vieron 80.9 gigas lo que pesa el gta 5 y el programa steam me está estimando el tiempo de 3.22 minutos entre 3 22 y 3 horas y media casi y este es el tiempo que me ha tomado descargar ambos juegos para el fortnite me ha tomado 52 minutos y para el gta 3 horas con 22 minutos si están pensando en adquirir este servicio de internet de movistar perú esta es una pequeña prueba de cómo van las descargas les tengo que decir que estas descargas han sido ininterrumpidas he contado con el servicio todo el tiempo no he tenido ningún problema así que por lo menos acá en provincia todo va muy bien con el internet de movistar he escuchado comentarios que en otros puntos del país se entrecorta o se va al servicio yo por el momento no he tenido ningún percance ningún inconveniente con el servicio movistar así que si lo quieren adquirir no habría ningún problema por mi parte esto ha sido todo espero haberlos apoyado con este pequeño vídeo mostrándoles la velocidad de descarga con el internet de movistar esto ha sido todo me despido y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos cuídense en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.